¿Qué pasa con Máfer y Lucía, que son pareja y son peruanas, y ambas han decidido casarse? ¿Qué va a pasar en el Perú el día en que se aprueba la ley de la unión civil? Ah, los maridos van a abandonar a sus esposas y se van a casar entre ellos, todo se ha cometido, se ha olvidado por... No ganan nada los homosexuales el que se les apruebe la unión o el matrimonio civil. ¿Van a ser más contentos? No, no, no. Creo que este congreso va a votar en contra de la unión civil y no va a tener ninguna vergüenza en echarnos otra vez a las garras de la discriminación. Yo creo que el debate no debería llegar en torno a preguntar, ¿por qué no una unión civil, sino por qué, por qué sí? Para que haya derechos a personas que no los tienen. No me parece que hemos nombrado congresistas para justificar su propia opción. Prefiero que una chica lesbiana me diga, soy lesbiana y defiendo esto, o que uno que sea, no, y trate de buscar subterfugios, porque comencemos por aceptarnos nosotros mismos. Me lo mantuve guardado porque este era una sociedad que nos condenaba y nos quitaba por trajes de trabajo, este, si decíamos que éramos abiertamente gay. Estás loca. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu hija que tiene cinco años? O sea, si yo, siendo lesbiana, oculto mi vida, me muero de vergüenza, tengo miedo y sufro por la culpa que me han metido, entonces yo le estaría haciendo muchísimo daño a ella. Entonces estas personas que defienden la vida desde el feto, que es intocable, acuérdense de esos adolescentes, que están muy confundidos cuando han descubierto que tienen una intersexual distinta a sus compañeros. Y en esa confusión, cuando escuchan estos discursos que promueven el odio, puede ser la estocada final que los convenza de que esa noche tienen que terminar con sus vidas. La homosexualidad no es nada. Cuando saquemos del miedo todos los incendios y todas las torturas y todas las mentiras y todo el odio y toda la ignorancia y todo el prejuicio, descubriremos que no hay nada. No solo no destruimos la familia, no solo Argentina no se cayó. Lo único que pasó en Argentina fue que tres años después a un argentino nombraron papa. El matrimonio seguirá siendo matrimonio entre hombre y mujer, quiéralo o no quiéralo. Así hayan tenido el error de llamarle a la unión homosexual matrimonio, estarán engañados, estarán en una burbujita. Tú las casas y se hace que la institución sea una institución menos valorada. ¿Va a haber peruanos del mismo sexo casados? Sí, seguro. Yo lo siento si esto es una mala noticia. Así como en Estados Unidos se tomaron más de dos siglos imponer en práctica el artículo primero de su Constitución que decía que todos los hombres nacen libres, tomémonos el tiempo, no nos apuremos. Al igual que cuando miramos para atrás y decimos, muy bien, le negamos a la mujer el derecho al voto, ahora nos enrojamos y decimos, ¿qué animal éramos? Y el día que esto se apruebe, me sacaría el sombrero de Perú a vida evolucionada enormemente. Gracias. Gracias.